Alberto Fernández anunció el IFE de 15.000 pesos para mayo. ¿Quiénes van a poder cobrar este nuevo bono de emergencia de 15.000 pesos? Por favor, suscríbete al canal, así podés comentar y dejar todas tus opiniones sobre el cobro de este nuevo bono de emergencia. El presidente Alberto Fernández anunció que la Administración Nacional de la Seguridad Social volverá a realizar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia 2021 con un monto de 15.000 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y monotributistas de la categoría A y B. Lo más importante a tener en cuenta es que el pago de este nuevo bono de emergencia solo será para la zona del área metropolitana de Buenos Aires, es decir, el AMBA. Si tenés domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o vivís en el conurbano de Buenos Aires, vas a poder acceder al cobro del bono de 15.000 pesos. Tras el anuncio del cierre de los colegios, la llegada del IFE es una realidad. Tal como lo habíamos anticipado a principio de esta semana, el pago del Ingreso Familiar de Emergencia será a partir de mayo con un monto de 15.000 pesos solo para aquellas personas que cobran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para la Protección Social y trabajadores independientes de las dos categorías más bajas del régimen simplificado para pequeños contribuyentes del monotributo. El pago de este subsidio será de forma focalizada, es decir, que tendremos un IFE solo en las zonas donde está el cierre total de los colegios. El presidente anunció también que está invitando al resto de las provincias a tomar este tipo de medidas para tener un cierre total por lo menos por 15 días, pero la idea es tener una cuarentena más dura por lo menos durante todo el mes de mayo. En la próxima semana se van a ir anunciando más medidas del cierre de los comercios no esenciales. Pero la idea es tener una cuarentena más dura por lo menos durante todo el mes de mayo. En la próxima semana se van a ir anunciando más medidas del cierre de los comercios no esenciales. Esto tiene sentido ya que el pago del IFE será de 15.000 pesos y solo se va a estar pagando en el mes de mayo, no en las dos semanas próximas. Se estima que el cierre total sea durante todo el mes de mayo de manera completa. Cabe señalar que los monotributistas de la categoría A y B que son alcanzados por estas medidas solo van a estar cobrando los que tengan el recibo de las asignaciones familiares. Es decir, que si sos monotributista de la categoría A y B y tenés hijos menores de 18 años que están dentro del pago de la asignación familiar, vas a poder acceder al cobro de esta prestación. Si sos monotributista y no tenés hijo declarado, no vas a poder cobrar el nuevo bono de 15.000 pesos. Es importante aclarar este requisito que está informando ANSES a todos los contribuyentes. Otra consulta que nos hicieron en el video anterior es si las empleadas domésticas van a poder acceder al pago de este nuevo bono de 15.000 pesos. La respuesta es sí. Únicamente las empleadas del servicio doméstico van a poder acceder al cobro de este nuevo bono, si están cobrando la asignación universal por hijo o si estás recibiendo la asignación familiar por medio de la liquidación SWAV. Si les quedó alguna duda o pregunta, como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y dejen todos los comentarios. En la descripción del video también tienen un link para poder consultar por más información sobre cómo será la inscripción a este nuevo bono de emergencia.